Hoy la prensa de nuestro país hace eco de todo un tole tole que se armó en torno al boxeo y en torno a la renuncia de Cristian Amús y del contratista o el promotor de boxeo Sebastián Rebetes habla que en Paisandú pasa algo similar a Comunales y con otras situaciones que se están dando y otras de las cosas que yo veo en las denuncias tienen que ver con el reclamo por parte de los promotores de boxeo de algunos de los promotores de boxeo, de algunos impuestos que están obligados a pagar cuando realizan veladas hacia la intendencia, en este caso de la intendencia de Montevideo cuando las veladas se hacen acá que serían muy altos y que otros deportes como el fútbol o como algún otro deporte no los pagan por otro lado me imagino que no son los únicos deportes, es interesante esto por un lado el Estado propone apoyar al deporte por otro lado a veces se ve con malos ojos el poner plata en esto, plata en esto, cómo van a poner plata pero por otro lado a través de algunos impuestos o algunos aranceles se dificulta la práctica o la realización de determinado tipo de acontecimientos me parece que algo parecido se está dando con las carreras de calle que tan simpáticas son y que todo el mundo habla, si querido, el otro día estuve, vi, o la corrí, o vi con un pasado miles de personas, cientos de personas, que es que es interesante, que es bueno para la salud pero por otro lado parece que también quienes organizan este tipo de cosas se enfrentan a esas situaciones estamos en este caso con el presidente de la agrupación de Atleta del Uruguay, Edgardo Ramos Verde que es quien nuclea precisamente esa cantidad enorme de locos en las cuales estoy incluido que los domingos de mañana participamos de un campeonato uruguayo que tiene alcance nacional porque no es solo departamental ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va? Buenos días, Sergio, un gusto, como siempre ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien ¿Cómo es la relación? ¿Qué costos organizar una carrera? Por ejemplo, este domingo hay una, ¿no? También tenemos una etapa así del campeonato de la agrupación de atletas ¿Qué número de etapa? La etapa número 13, estamos prácticamente finalizando este mega campeonato porque cada vez es más grande y cada vez abarca más ciudades del interior del país Refrescame un poco la memoria de algunas ciudades donde ya se hayan realizado etapas este año o se vayan a realizar Bueno, hemos estado ya en 7 intendencias, San José, tenemos 5 carreras en Canelones San José, Flores, Florida, Durazno, Soriano, ¿verdad? Cuando decís Canelones estamos hablando de Las Piedras Estamos hablando de 5 ciudades, de la ciudad de Tala, la ciudad de Sauce, Pando, Las Piedras y bueno, entre otras, ¿no? Son 5 carreras Está bien, y en el caso específico ahora de esta carrera de este domingo, que es a las 11 de la mañana ¿Cuánta gente se espera que la corra? Bueno, calculamos alrededor, estamos corriendo de la agrupación entre 800 y 1000 personas más la captación de atletas libres, en este caso del club, que se anoten ese día, ese día no, estamos hablando de movidas de entre 1500 a 1600 personas O sea, 1500 a 1600 personas desarrollan un torneo que tiene este año, ¿cuántas fechas? Son 19 carreras en todo el país, en 7 intendencias y 7 carreras en Montevideo De las cuales 7 son en Montevideo Ahí está ¿Y estamos en el... en qué número de campeonatos a esta altura de la historia? Este es el campeonato número 46 Hace 46 años que estamos organizando campeonatos en todo el Uruguay ¿Y ya hace varios años que tiene este desarrollo de 18, 19 etapas? Sí, sí, antes era más, antes, por el año 99-2000, estamos hablando de 21 etapas, 22 Era un campeonato que se hacían dos tandas, ¿verdad? Había un pequeño receso en invierno Pero visto que la cantidad de demandas que hemos tenido para organizar, coorganizar carreras con equipos de todo el Uruguay Es que este año fue el año récord de inscriptos al campeonato Y de, bueno, y de contundencia a la hora de carreras que tenemos que escoger, ¿no? Tú fíjate, Sergio, que hoy recibimos la etapa número 93 Eso quiere decir que para el año que viene, de las 93 solicitudes, tenemos que elegir las mejores 16 o 17, ¿no? Hace cuestión de 6 años atrás no teníamos socios para hacer carreras Este es un poco de nota, la contundencia, el crecimiento que ha tenido esta entidad La contundencia y más que nada el mensaje, ¿no? El mensaje de que, de apostar en la mejor calidad de vida Esta agrupación la integran adolescentes de 13 años hasta mayores de 76 Hay más de 60 equipos de todo el Uruguay ¿Verdad? Cuando digo de todo el Uruguay hablo que hay corredores de todo el Uruguay Y esto sí, es cierto, hay equipos que pertenecen a departamentos y a intendencias de todo el país Y los atletas que, bueno, que forman parte de la entidad Estamos hablando hoy de 1.300 cotizantes Hay 1.300 socios que pagan una cuota mensual de 100 pesos por pertenecer al campeonato Nada más, es lo único que pagan mensualmente De las cuales de las 1.300, digamos, cuotas que tenemos Hay más o menos unos 200 atletas que están becados O sea, porque son menores, porque son mayores de 60 años O porque sus equipos nos han solicitado becas para que no pagan O sea que, imagínate vos ¿Cuánto que paga el socio que paga? El socio que paga 100 pesos por mes Puede correr de 2 a 3 carreras al mes Con su chip, ¿verdad? Sin tener que pagar la ejecución No pagan la ejecución en los socios de la agrupación Y tienen beneficios por compra de muchas cosas De insumos, de indumentaria deportiva Por pertenecer a la agrupación Que es 100 pesos por mes El otro día repasábamos fuera del aire Y me gustaría repasarlo ahora Algunos costos operativos en cuanto, por ejemplo Al corte de calles que implica inspectores de tránsito ¿Cómo ha sido la evolución en los últimos años? Dame tres ejemplos No, en Montevideo estamos teniendo un gran problema Con el tema de los cortes de crédito Por eso, hagamos la evolución Y la evolución es, por ejemplo, la carrera del domingo que viene Es una carrera que la organizamos en conjunto con la ACJ ¿Verdad? Se necesitan a jóvenes Bueno, el primer año que la hicimos Pagamos 32 mil pesos de inspectores de tránsito En el 2009 pagamos 38 mil En el 2010 pagamos 35 mil Y en el 2011 O sea, este año La carrera que vamos a hacer este domingo Este domingo Al cual me llegó a mí hoy Lo que tengo que pagar Vamos a pagar 76 mil pesos por inspectores de tránsito O sea, se pasó de 30 y pico a casi 80 Vamos a pagar el 115% aproximadamente más Que en el año 2009 Y el 93% más ¿Y por qué llegó recién hoy la información? Bueno, la verdad que no lo entendemos Nos pasó igual con la carrera anterior Que fue la de Maturana Que la hacemos con un colegio Que tiene una obra social salesiana Que es la única manera en la cual Puedan haber 2 mil personas corriendo en el Prado de Montevideo Para el año pasado nosotros pagamos 12 mil pesos Para que nos corten el Prado Y este año pagamos casi 40 mil Hasta hace 2 años atrás Nosotros habíamos acordado con la Intendencia Que para los cortes internos Podíamos utilizar el Ejército Nacional Y sí pagar Aquellos cortes que eran de real importancia No había ningún problema Y así transitamos durante 4 o 5 años Este año A mitad de año Utilizamos Nosotros estamos usando al Ejército Usándole buen sentido Digámoslo Porque tenemos una buena La contribución del Ejército Nacional Lo estamos utilizando en todo el país En todas las carreras de todo el país No hay problema En Montevideo lo utilizamos al Ejército En la carrera de Villa Española Y en la carrera de Cerro Montevideo En conjunto con inspectores municipales Y no había ningún tipo de problema Bueno, a partir de ahora No podemos utilizar soldados Y bueno, ya ves que es todo con municipales Y hay que pagar en municipales Nosotros... Es un tema gremial, digamos Claro, nosotros en la carrera de Maturana Cuando vimos que la tendencia era que A un campeonato como es este Porque este campeonato, Sergio Está declarado de interés departamental Por esta intendenta Y está declarado de interés ministerial Por el ministro Lescano Por la obra social que tiene Y te cuento que Según fuentes que nos han llegado La entidad Agrupación de Atletas del Uruguay Es de las únicas entidades Que ha crecido No solamente en cantidad de socios Sino en saneamiento económico Nosotros asumimos que es una deuda importante Y hoy, cobrando tan solo 100 pesos por mes Estamos sin la necesidad de pedirle dinero a nadie Estamos solventes Pero al toparnos que en dos carreras de calle Tenemos que pagar prácticamente 100.000 pesos Que es lo que recaudamos en seis meses A ver, ¿en qué consiste el apoyo Cuando se dice De interés ministerial Perdón, de interés departamental Bueno ¿Es un apoyo en dinero? No, no, no ¿Tampoco es un apoyo en exención De algún tipo de costo? No, no, la resolución es clara La resolución de la intendenta Es que por toda la obra que hacemos Te cuento que para declararnos De interés departamental Prácticamente tuvimos que hacer Una declaración jurada A todos los directivos Y toda la entidad Presentar memorias, balances Estados financieros O objetos Fuimos declarados finalmente De interés departamental Y la declaración dice que Eso no implica apoyos monetarios O sea, lo dice la declaración Nosotros no pedimos apoyos monetarios No, no, no Y nosotros entendemos que La seguridad del atleta Está ante todo Y nosotros estamos dispuestos A pagar en cortes de calle Pero cortes de calle Que sean accesibles De un año a otro Nos triplicaron la cantidad de dinero ¿No? ¿Estamos hablando? Que hay pruebas ¿Qué costo tenía cuando usaban? Porque de alguna forma Está vinculado el campeonato De este año Con los festejos del bicentenario Del ejército nacional ¿No? Sí ¿Qué costo tenía? Había un costo operativo Cuando se dice los soldados Nos daban una mano Para ir a la calle Claro Y tú imagínate Sergio Que nosotros En todas las dependencias Del país que vamos Que la Por ejemplo Todas las comunas del interior Ven a las carreras De la agrupación Como el mayor evento Deportivo del año Y la mayoría de ellas Hasta aporta en dinero Bueno, justamente Eso significa Que las comunas del interior Se hacen cargo Del costo De inspectores de tránsito Ellos mismos Pero ¿Qué pasa? Como en el interior No tienen tantos Inspectores de tránsito Este acuerdo Que hicimos Con el ejército nacional Les viene al pelo Pero el ejército cobra A la agrupación No, el ejército No cobra ni un solo peso O sea, los soldados A los cuales le pagamos el sueldo Y muchas veces Yo me pregunto Y corre por mi cuenta Que no sé bien Cuál es la actividad Porque por suerte Somos un país pacífico No tenemos guerra No tenemos un problema serio Y por lo tanto La verdad que el trabajo No debe ser muy exigente Porque no hay mucho para De repente no hay mucho para hacer Está bueno que haya cosas para hacer Y que encima Le sean de beneficio Para el resto de la sociedad Por otro lado Las intendencias A ver si estoy leyendo bien Estoy haciendo una buena lectura Como decís Por otro lado Las intendencias del interior Aportan Hacen sacrificios económicos Para que todas estas movidas Se trasladen a su departamento Y mi interpretación Es que la intendencia de Montevideo La está expulsando A las carreras de la ciudad No solo No aporta dinero Que está bien Que no tiene obligación Sino que no exime de ningún costo Sino que además Encarece Y prohíbe Que se generen Este Colaboraciones Este Que no implican Ningún tipo de De costo para la organización La verdad que Me estoy sorprendiendo De todo esto que me estoy encontrando ¿No? Sí Yo creo que acá hay varias Varias etapas Primero que la intendencia Tiene un problema En saber diferenciar Carreras comerciales De carreras sociales ¿Verdad? Por ejemplo Hace un par de domingos atrás Hicieron varias carreras comerciales ¿Y qué me refiero Con carreras comerciales? Una que es las carreras Que cobran un elevadísimo precio Para la inscripción Estamos hablando De entre 800 a 1000 pesos Por correr una carrera ¿Qué es? Las que tienen un sponsor grande Como Como Este Como organizador Digamos Bueno Entonces nosotros nos dimos cuenta De que en esas carreras Luce Sobre su Sobre su Este Camiseta Esta A la derecha Como el logo La marca de Diferentes municipios Entonces nos preguntamos ¿Por qué un municipio Estaba patrocinando una carrera? ¿Y qué significaba Que un municipio Patrocine una carrera comercial? Y es clara La respuesta Significa de que Esa carrera Que se le exonera A eventos Privados Eventos que tienen Un fin comercial Y tienen un lucro Evidente Y nosotros Que somos una entidad Que no tenemos lucro Imaginate vos Cobramos 100 pesos por mes Para que no tenemos Ningún tipo de lucro Como lo tienen Tantos clubes De Montevideo Que hacen Coorganizan con nosotros Y estamos pagando Tres a cuatro veces más La inscripción O Este El costo De De cortes de calle Por otro lado Vos hablabas Del ejército nacional Si vos te fijas En la constitución De la república El ministerio de defensa Claramente tiene una función Y los soldados Están para esa función Y nosotros Por resolución Del comandante En jefe del ejército Porque esto no es Que vamos a negociar Todas las carreras No, no, no Hay una resolución Del comandante En jefe del ejército Jorge Rosales En el cual se compromete Que todas las carreras De la agrupación En donde sea Con la cantidad De hombres Que nosotros Este Solicitemos Van a estar ahí Y lo han demostrado Entonces nosotros Yo no sé Si la función Del soldado Es estar en una quina Este Cortando calle Hoy lo hace De manera gratuita Hoy por ejemplo Están haciendo El censo agropecuario Si, claro Aclaremos que El corte de calle Este es importante Para todas Para todas las partes Para que no haya Un accidente Y un deportista No se vea Atropellado Repite por un auto Y para que los propios autos Tengan una contención Y se los aclare En tiempo y forma Che, ojo Paren acá Que se viene acá Una banada Y cuando pasen Todos yo los dejo pasar O doblen Aquella otra Y sigan de largo O sea Es cuestión De darnos una mano Entre todos Pero durante todo Todo el tiempo Nosotros Siempre Además de cerrar Las calles con vallas Que nos exigen Jamás nos pedían Pero jamás Jamás nos pidieron La cantidad De municipales De inspectores Municipales Que se están pidiendo No se están pidiendo Jamás Bueno Sin embargo Hace muy poco Hicimos una carrera De 5 kilómetros En el centro Que le hicimos Para el INJU ¿Está? Le hicimos nosotros ¿Está? Que se cortó 18 de julio En su extensión Y contradictoriamente Los cortes de calle Estaban cerrados Muchos de ellos Por voluntarios Entonces Nosotros Estamos ahí un poco Queremos Que exista una línea Una línea directa Queremos Que esto se establezca Bueno Que la Intendencia Hoy recibimos La comunicación De Gonzalo Altegui Que está al tanto De todo esto Sabe perfectamente Nos va a dar Incluso hasta la razón En muchas cosas Y bueno Nosotros deseamos Imperiosamente A veces La burocracia Excede La buena voluntad De muchas personas Y bueno Capaz que A través De estas charlas Hay gente Que tiene Que tiene injerencia Que puede decir Ah Sí pero esto Lo podemos solucionar Fácilmente Y se para Ojalá que esto se arregle Te agradecemos Edgardo Y bueno Más allá del costo Grande que va a haber Éxito en esta carrera Te cuento públicamente Que voy a estar ahí presente Este domingo A las 11 Nosotros agradecemos Contigo No de ahora Sino de Durante Toda la existencia De los últimos años De la agrupación Y te esperamos Vamos a estar corriéndola Y por supuesto Se sale del Museo Sonográfico A las 11 de la mañana Sí es un recorrido Que es todo Por la Rambla Sur Se sale del Museo Ocenográfico A las 11 de la mañana Todo por la Rambla Hasta la calle Eduardo Acevedo Empezamos a A empinar Y vamos el repechito De Eduardo Acevedo No podemos evitar Eso no Está Cruzamos 18 Colonia a la derecha Y llegamos a las puertas De la ACJ Y bueno Es la etapa número 13 De campeonato Y bueno Esperamos que Pese al próstico del tiempo Que no es muy bueno La carrera no se va a suspender Por mal tiempo Sino que sí Por tormenta eléctrica Pero no 9300 metros 9300 metros O mejor Mejor porque estaba con ganas De correr un poco menos Muy bien Así mejoramos los tiempos Y le mentimos a la gente Digo Mira que en 10 kilómetros Lo puse antes Que no me metes ¿Cierto? No es lo mismo Gracias Gracias Elgardo Gracias a ti Gracias Elgardo Ramos Verde Sumándose De alguna manera A algunas quejas Que hay sobre ¿Cuál es la forma ideal De apoyo Del Estado? Estoy seguro Que si hablamos también Con gente Ya sea de Ingeportes O de la Indonesia Va a haber Voces Tanto en el tema De boxeo Como de esto Que también pueden explicar Otras situaciones El tema es que Todos juntos Vayamos para el mismo lado Y entendamos Que el deporte es salud Y que Si queremos apoyarlo Si queremos apoyarlo Lo debemos apoyar de verdad Y no solo con palabras Vamos a la pausa Ya venimos Toda la información Que escuchaste en la radio Deportiva del Uruguay Conectaste también por Twitter Arroba Sport 890